Tío, por favor, ¿se puede actualizar esto? Hola, buenos días. Voy a hacer el directo del LoL. Me ha entristecido la muerte de Skulls en mi perro y no puedo jugar a Minecraft. Así que voy a jugar Liga de Leyendas. He cambiado el título y el juego, pero no parece que se actualice esta mierda. Por favor, Twitch, actualízate, hijo de puta. Tío, no se actualiza, por favor. O sea, no me digas estas cosas. Me están haciendo daño la cabeza. ¿Qué no se actualiza? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo tres minutos, Twitch? Coño, me cago en Dios. Ponme que es Liga de Leyendas, Twitch. A todo esto, tengo que recolocar todo porque lo dejé torcidísimo, el puto juego. O sea, el otro día lo dejé fatal esto. Tío, tío, Twitch. Tengo que actualizar el LoL y, por favor, Twitch. Me enfada bastante cuando pasa esto. He cambiado el título y he cambiado el videojuego. Ahora, por fin. Voy a cerrar este streaming y lo voy a volver a abrir cuando ya esté bien, que es ahora. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.